Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de Aena. Bien pues en esta ocasión venimos con buenas noticias y es que mejoran las perspectivas de la compañía. Por el lado de los tráficos ya recuperan niveles previos al virus, además 2024 podría ser el primer año desde la pandemia en la que podrían subir las tarifas aeroportuarias y además el negocio comercial mejora y seguirá mejorando en 2024 sobre todo después de finalizar el proceso de licitación de los locales comerciales de los aeropuertos con incrementos de la renta mínima garantizada de más del 10% en el caso de la restauración superan incluso el 30% si bien el EBITDA de la compañía probablemente no recupere estos niveles previos al virus hasta 2024 y es que los márgenes sufren en un entorno de elevada inflación en costes y en el que los precios la tarifa regulada pues deja un poco margen de maniobra además ofrece escaso potencial de revalorización con respecto a nuestro precio objetivo de 155,1 euros por acción que revisamos al alza un 7% debido sobre todo a que trasladamos la valoración a diciembre de 2024 desde diciembre de 2023 anteriormente y sin más me despido muchas gracias por su atención